A continuación, la universitaria Alejandría Ruiz nos habla sobre su nuevo proyecto TalentWAS. Hola, estamos con Alejandría Ruiz, estudiante de idiomas y fundadora de TalentWAS. Hola, ¿cómo te encuentras Alejandra? Hola Ana Gí, estoy muy bien el día de hoy, muchas gracias por la invitación y también muchas gracias para las personas que van a ver esto. Y pues aquí estoy para presentarles sobre el proyecto de TalentWAS. ¿Cómo surge la idea de TalentWAS? TalentWAS inició gracias a un proyecto escolar que tuve, pero la idea primaria era que hiciéramos un directorio digital de los artistas. Pero hubo muchos problemas, teníamos que tener el dominio en la web y obviamente no nos hagan nada de desarrollo web. Entonces pues modifico un poquito el proyecto, pero más que nada lo hice porque yo también soy artista. Entonces a veces era como, bueno pues quiero presentarme, pero no me van a dejar presentar porque no tengo este currículo. Pero también no me dan la oportunidad de adquirir la experiencia para poder trabajar en futuros lugares. Entonces por eso decidí hacer, ahora sí que una asociación para los mismos artistas. ¿Cuánto tiempo lleva TalentWAS? TalentWAS lleva aproximadamente entre dos años y medio y tres desde su fundación. ¿Cuál crees que sea el futuro para TalentWAS? Se ve un poquito incierto, si te soy sincera. Yo por ejemplo ya estoy a punto de ingresar de la licenciatura en lenguas extranjeras. Y siento que es un ciclo que yo ya cumplí ahí. O sea, yo lo inicié, sí, continué. Pero llegó un momento en el que creció tanto que dije, no, es que no puedo hacer cargo de esto. Y es un proyecto que siento que yo lo enfoqué a algo macro, fuera de la universidad. Y también de la universidad. Y siento que no estaba dando los frutos que podía. Entonces ahorita, si a alguien le interesaría formar parte del proyecto, si alguien quiere meterse como coordinador, pues está buscando ahorita. Es que mi, ¿cómo se dice mi propuesta? Es que lo hagan a nivel micro de la universidad. De la universidad en general. Pues de la universidad en general. O sea, que no se concentren como en artistas exteriores que no estén estudiando en la universidad. Ok. Por último, ¿algún consejo que le podrías dar a las personas que quisieran formar parte de tu, de tu, de tal enjuaz? O que tengan una iniciativa por su parte. ¿Algún consejo que les podría dar? Hay muchos, pero creo que el principal es que sean responsables. Y más que nada responsables que sean constantes con su trabajo. Eso es lo que más que nada lo que sí tiene que ser. Porque si no después va a haber estos problemas que yo tuve, por ejemplo, de que llega un momento en el que tú ya no puedes coordinar todo. Y siento que otros colectivos han tenido ese problema porque no son consistentes. Es como de que voy a hacer una actividad y después me pierdo un mes y quiero continuar, pero ya no. Y más en las redes sociales, como ahorita se está maravillando. Tiene que ser constante, ¿verdad? Totalmente. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Alejandra. La verdad es un honor tenerte porque eres una chica muy trabajadora y que logra lo que quiere. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!